Se está analizando en la legislatura, se está exponiendo acerca de las condiciones que tiene Juan Manuel Delgado, un empleado del gobernador Schiaretti, que trabaja en la Procuración para ser el nuevo fiscal general de la provincia. El cargo permanece vacante desde hace dos años, desde el momento en que se le terminó el mandato a Alejandro Moyano. Lo concreto es que hay una polémica muy fuerte. Primero, porque es empleado del gobernador Schiaretti. Y segundo, porque todo el mundo sostiene y subraya que Delgado no tiene trayectoria en el fuero penal y precisamente Delgado va a ir a ser el jefe de los fiscales en el fuero penal. Con nosotros el exfiscal Carlos Ferrer, el exfiscal de Cámara Carlos Ferrer. ¿Cómo le va, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Un gusto estar en tu programa. Igualmente. Bueno, doctor, hay que decirlo para la gente que no lo recuerda, el doctor Ferrer fue el fiscal de Cámara en el caso Angelos, entre otros casos resonantes que ha tenido a lo largo de su dilatada trayectoria. ¿Cómo está viendo esta polémica? ¿Cómo está viendo la justicia de hoy, doctor? Con mucha preocupación. En realidad, ya la preocupación venía, apenas se cumplió un año de la vacancia sin ser cubierta, porque el cargo de fiscal general es un cargo constitucional, unipersonal, y la falta de cobertura, es decir, la falta de alguien que tenga el rol de fiscal general, a diferencia de lo que ocurre con el Tribunal Superior, que es un cuerpo colegiado de siete miembros, implica una cefalía delicada, porque las funciones constitucionales del fiscal general son de suma trascendencia, no voy a enumerarlas a todas, pero evidentemente tiene una proyección de política institucional, que es, por ejemplo, fijar las políticas de persecución. Es el responsable ante la sociedad y las víctimas de la eficacia de la gestión del resto de los fiscales. Interviene en el Consejo de la Magistratura proponiendo funcionarios para cubrir cargos dentro del Ministerio Público y del Poder Judicial. Actúa en el jury de enjuiciamiento, es decir, tiene una serie de responsabilidades que son sumamente delicadas. Tiene su cargo, si bien tiene incumbencias de otras ramas del derecho, el 91% de las incumbencias del fiscal general son del fuero penal. Y eso significa que es el jefe de 83 fiscales, 60 ayudantes fiscales, el director de la policía judicial, el jefe de la fuerza policial antinarcotráfico, el que da instrucciones generales y particulares a los fiscales, puede inmiscuirse en las investigaciones. Y la verdad que poner en manos de una persona que, de estas características, en este momento, después de tanto tiempo, no deja de ser, desde mi perspectiva personal, una inconsecuencia. Tiene dos afectaciones esta postulación que son críticas para mí porque una tiene que ver con la independencia. El postulado no ha tenido más que desempeño en el ámbito provincial en la Procuración del Tesoro, que no es una experiencia equivalente como para que uno pueda decir que está en condiciones, por haber estado casi dos años en la Procuración, ha adquirido habilidades de conducción, de gestión, porque son totalmente distintas. Son totalmente distintas y más delicadas. No nos olvidemos que el Ministerio Público es el que investiga los delitos en general, los graves, los femicidios, los leves y también la corrupción pública. Y eso significa que, bueno, el hecho de que antes de asumir el cargo haya sido de confianza, un hombre de la confianza del Gobernador, no deja de ser una mácula que le quita transparencia a su postulación. Por otro lado, también, no puedo dejar de destacar que, como lo ha señalado, que no tiene especialidad. He escuchado en la audiencia pública de esta mañana algunos comentarios, incluso de exfiscales generales, que aludían a que no es una condición sine qua non. A ver, las condiciones para ser postulado fiscal general están en la Constitución, son 12 años de antigüedad, 30 años de edad y ser abogado, por supuesto, y el Gobernador tiene toda la libertad de postular dentro de los miles de abogados y abogadas a quien le venga en gana. El problema es que se supone que si la necesidad que tiene el Gobernador es de pilotear un avión, tiene que poner a cargo del comando del avión alguien que tenga algún tipo de experiencia, de experticia, de conocimientos. Y yo no tengo ninguna objeción a título personal con el doctor Delgado, es más, ha sido alumno mío, ha ingresado de la facultad de la Universidad Católica, es docente de la Universidad Católica y de la Universidad Nacional, pero evidentemente el perfil personal no se condice con las exigencias del desempeño del cargo de fiscal general. Si vamos a pensar que ese desempeño va a estar apoyado, apuntalado, por la colaboración de los fiscales adjuntos, por la colaboración de funcionarios de la Fiscalía General, y bueno, la verdad que ya empezamos a defeccionar porque en realidad la responsabilidad, la personalidad en el diseño de la política de persecución es del fiscal general. Si tiene que delegar porque no sabe o no puede, y bueno, habrá que ir a la escalón más que sigue para poder ver lo que corresponde a hacer, si está bien, si está mal. Pero hay otra afectación. He escuchado, como dije, que la falta de especialidad no sería un obstáculo para su postulación. A ver, entonces lo que estábamos necesitando los ciudadanos de Córdoba, primero es porque el gobernador se tomó dos años en hacer esta postulación, cuando tuvo necesidad de cambiar a un ministro o un jefe de policía, lo hizo en menos de una semana. Para el cargo de fiscal general, dejó que la Fiscalía General, permitió que la Fiscalía General estuviera a cargo de dos fiscales adjuntos en forma simultánea, de una manera totalmente anómala, y con riesgo de las afectaciones que eso podría implicar si de repente había algún disenso entre esta pareja de fiscales generales ad hoc. Pero, en realidad, lo que preocupa es que esto de no apelar a especialistas, que los hay y muchos, dentro del Poder Judicial, dentro del Ministerio Público, dentro de la matrícula de abogados, que están familiarizados con el oficio, con el espacio, con la actividad del fuero penal, y que tienen capacidad de gestión demostrada, se los ha despreciado. Se los desprecia y, por las razones que no sabemos, porque nunca fueron explicitadas, y en esto hago un comentario de queja, ¿no? Uno no sabe si las razones no se las puede decir o no se las quiere decir. Cualquiera de los dos supuestos da lugar a la sospecha, al rumor, al comentario, y si no se pueden decir, bueno, es porque en verdad hay algún motivo que no es transparente. Y no hemos tenido, de parte del Gobernador, ni la explicación de por qué tanto tiempo en la demora. En el medio se modificó la Ley Orgánica del Ministerio Público. Yo hubiera esperado poder consensuar con el futuro fiscal general, a ver qué es lo que entendía él, porque él es el que la va a tener que aplicar. Y vuelvo a decir, hay dentro del ámbito forense de Córdoba, provincial y federal, excelentes magistrados, funcionarios, abogados, que parece que su condición de excelencia no es un parámetro a tener en cuenta a la hora de elegirlos para desempeñar tan importante responsabilidad en el marco de un desempeño que se aspira, se pretende y se exige que sea independiente. Doctor, lo he escuchado atentamente, ha hecho un detallado informe, de acuerdo a su criterio, muy minucioso, de lo que significa el cargo. Olvidemos, no por un instante de Delgado, le quiero hablar y lo quiero consultar por la justicia. ¿Por qué la lucha contra la corrupción en Córdoba no tiene ningún exfuncionario o funcionario de turno con los dedos pintados? No hay corrupción en Córdoba, ha fracasado la lucha contra la corrupción en Córdoba. ¿Qué pasa con las fiscalías anticorrupción que muestran números verdaderamente raquíticos acerca de alguien vinculado con el poder imputado o eventualmente condenado? Y la verdad que, bueno, nosotros, digo nosotros, desde adentro del Poder Judicial y del Ministerio Público, siempre hemos evaluado nuestro desempeño en cuanto a su eficiencia o eficacia con las estadísticas. Es decir, de algún modo, la demostración de nuestros esfuerzos, de los fiscales que intervienen en las causas, son por la cantidad de causas que llegan a buen puerto. Se esclarecen los hechos, si corresponde se dictan condenas, se detiene a los culpables. Y es cierto, la verdad que es como has dicho, que la estadística de ese fuero, que también está a cargo de los fiscales generales que han estado a cargo transitoriamente y van a estar a cargo de este nuevo fiscal general, no tiene números para mostrar. No tiene, y personalmente, en algún momento, en el ámbito académico, por supuesto, puse de manifiesto mi objeción a esto, porque en realidad, no solamente está el fuero penal económico, paradójicamente está la unidad de causas complejas, que ha llevado a las causas del registro, qué sé yo. La diferencia estadística en resultados concretos es asombrosa, es pasmosa. Y la verdad no hay explicación más que la dedicación, la contracción al trabajo, el esfuerzo personal de muchos fiscales y fiscalas, así dice la ley orgánica, que han trabajado en cono para llegar a condenas. Y también es una responsabilidad del fiscal general, la fuerza policial antinarcotráfico, que en verdad no tiene fiscales, porque el fiscal general es el jefe, pero los que intervienen son policías, digamos así. El fiscal general es el jefe de eso. Si el fiscal que asume no conoce, lo voy a decir en términos coloquiales, el paño, y la verdad que creo que va a estar en manos de quien decida en un nivel inferior qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer. Bueno, la verdad que preocupante el panorama, ¿no? Verdaderamente sí. Y lo que preocupa también, no quiero dejar de mencionarlo, es que esta demorada, demoradísima postulación, inexplicada, lo cual, en algún escrito dije que en política el discurso, la palabra es poder, y el silencio también. Pero en este caso tiene un tufillo de soberbia política, porque pareciera que no tiene que dar explicaciones nuestro gobernador, más que a los legisladores que van a levantar la mano, y la ciudadanía y los integrantes del Poder Judicial no se merecen ninguna explicación. He lamentado mucho, porque esta situación de acefalía me llevó a hacer una presentación a la Asociación de Magistrados a fines del año pasado, y me dijeron que la respuesta iba a provenir del diálogo institucional. No sé si existió ese diálogo institucional, pero evidentemente sí existió, y en los términos en que está resultando con la próxima designación del nuevo fiscal general, no deja mucho que lamentar, porque además mi asociación ha avalado, considerando que no es un obstáculo ni una objeción, la falta de especialidad y la falta de independencia, o el hecho de que haya sido empleado del gobierno el futuro fiscal general. Y es un mensaje que, además de negativo, es lamentable. Y la verdad lo quiero decir porque lo he dicho, y lo he dicho a los responsables, y la verdad que esto, los fiscales, jueces, abogados que actúan en el fuero penal, están convencidos de que no vale la pena ni rendir a exámenes, ni someterse al Consejo de la Magistratura, basta con ser de la confianza del poder de turno, en este caso el gobernador, y es suficiente razón, no hace falta ni ser especialista, ni piloto de avión, ni demostrar independencia. Yo auguro, para no ser tampoco tan negativo, que el doctor Delgado, que va a ser nomás designado, porque evidentemente no hay un cuadro de situación que haga prever de que eso no va a ocurrir, tenga suerte. Se la auguro por el bien de la sociedad, del Poder Judicial, del Ministerio Público. Espero y le deseo que tenga suerte. Gracias, doctor, por haber venido. Un gusto, como siempre. Igualmente.